BATALLA BATALLA Métricas y tus medidas que con tu sangre tu te crees que a mi me lastimas Hay quien entra y sale de instrumentales Hay quien vive en las esquinas, derroto y en bulevares Entonces ¿de qué nos vale? La cosa sencilla Todos sueños se transforman, pesas Ay! Si... Ay Ma' Dilan, no una Dilla Hey, tu eres una Ladilla dentro de este rap chiquilla Woo hu 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 De bares y bulevares y casi ay yo te hice un fullenbares Un fullenbares, ¿quieres contarme qué te espera? Si después de esto, ya sé que no diste en primera Pero buena, estás muy buena No puedes hacerme esa pirámide Si soy yo el quien te saca la escalera Oye, a ver, ey Cálmate, sí, espérate Respétame, luego cállate A mí os pade, sí ¿Quieres que me enfade? Que saque el cinturón Ey, no hay contraste No hay contraste, normal que es más sencilla Las cosas no son de maderas ni de astillas Son las metallas que te agribillan No sacas los cinturones Aquellos que no conocen de villa Ojalá haga alguien lo de poner esa jodida mierda en los comentarios A ver, cuántas palabras, cuánto sentido Y cuánta mierda con sentido, niño, tienes en vocabulario Bastante, bastante decencia Y si nos ponemos de sicú Dime tú, ¿quién tiene virtud e inteligencia? ¿Quién nos eje de jalear por apariencia? ¿Quién supera sus traumas? ¿Y quién sigue mostrando sus carencias? ¿Qué dices de carencias, de apariencia y hablas de la IQ? Esto es una batalla, una matanza, hablo de actitud ¿Qué? ¿Me ganas tú? Y una polla, niño, pira pa' Red Bull Con lo que te has topado Te sigo más la pista que los gímenes pueden seguir el CSI No, me sigues como la sombra, loco El rap es mi luz Lo puedo hacer de verdad Y aunque falte actitud Te gano y lo sé Él no es un MC Ven al Chao Tao porque compites contra Lao Tse Si yo digo Ander, ustedes es Kim Ander, Kim Ander, Kim La paliza que te doy no se remedia Las cosas que te suelto siempre suenan serias Muchos vienen de divino y al fin son comedia Yo te mato a ti, no dejo las cosas a media Pero explícame, freestyle, ¿por qué te la piensas? La paliza no la cuentas, te la inventas Normal, ¿sabes por qué lo intentas? Mi mierda es única, tú copias y encima lo patentas ¿Qué te crees? Yo doy paliza porque los traumas que dejo siempre dejan golpes donde no se ve Entonces, ¿qué te crees? Que tú lo puedes hacer, va Va a intentar igualarme, vuelve a renacer Nos dejas donde no se ven, en tu nuca Donde tengo yo un ojo y tú no, por puta Calcula mi ruta, mi rap para ti es como una fruta Prohibida, pero la disfrutas No la disfruto sobre el beat, una fruta prohibida No es de Eva, cada yo me como hasta el guapi ¿Quieres intentar matarme a mí? Esto es drástico, lo siento, se cayó la bolga, modo plástico Una one piece de shit, te vas a comer contra mí Y más si hablamos de rap, y más si hablamos de MC Y más si hablamos de clase, sobre un jodido beat Ey, ya te puedes ir pa' casa, loco Hoy estoy yo aquí Malero, ¿qué te crees? Ridículo, que puedes entrar y soltarme dentro del círculo Lo siento, y esto no me agobio Yo soy más notorio, y eso sí que es obvio Sí, yo notorio, encaja, encaja, la encaja y bombo Ey, yo te saco del círculo porque te cae redondo Pa'l suelo, ¿sabes? Te transformo, esto no es fórmul, pero te duermo Estás durmiendo, tonto No, no estoy durmiendo en la tarima ¿Quién diría que hoy en día? Yo rebato y mato toda tu teoría Yo no duermo en formos, yo conformo esta sangría Y a ti se te guardo en formos pa' trabajo de enfermería Ey, que te calles, cacho pony Yo tengo estilo, sí Tú hablas de real mientras yo me busco todo el money Sí, ey, homie Por favor, que alguien le venga a dar más cuerda a este jodio Toy Story A este jodio Toy Story ¿Qué quieres contar? Y después, ahora mismo, normal que te parte Yo no espero, te digo, soy rapero No estoy story Deja que te parte, archen de pequeños guerreros Y la base, ¿dónde está? Y la clase, ¿dónde está? El relleno te comió entero Bueno, eso del nivel lo puedes buscar después ahí fuera O bajo mis huevos Siempre que lo hago hay calambre Y deja que vaya donde siempre te duela No tiro relleno, aunque venga lleno con hambre Y si tú miras a tu cielo solo encuentras mi suela Mira, chico, te explico ¿Por qué no compito? Te hago daño y me quieres tu buller favorito En la escuela te meto tras la taquilla Y aunque no la rime te vas a tomar por culo ¡Tiempo! Yo te voy a dar ¡Ey! ¡Cogúle! ¡Ey! 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 ¡Suéltalo ya! ¡Ey! ¡Díje! ¡Suéltalo ya! ¡Ay, le levanto a poca! ¡No me cogen más de primo! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Aguau!